En lugar de aplacarse, la controversia por el tuit del presidente Trump en contra de Nordstrom y en defensa de su hija Ivanka está más viva que nunca. Estos fueron los comentarios que hoy le echaron leña al fuego. Vayan a comprar los productos de Ivanka, yo odio ir de compras, pero voy a comprar algunas cosas de ella hoy. Este es un anuncio no pagado. Tanto el comentario presidencial en las redes como la defensa de Conway plantean, según este experto, serias preocupaciones. No creo que es solo una violación de ética, sino creo que es una violación de ley. Estos son personas, son funcionarios públicos que son pagados por los contribuyentes de este país, promoviendo un producto de la hija del presidente. Este es el tuit de Trump que originó todo. Mi hija Ivanka ha sido tratada injustamente por Nordstrom, ella es una gran persona, siempre empujándome para hacer lo correcto, terrible. Nordstrom, por su parte, ha asegurado que dejó de vender los artículos porque las ventas han bajado. En 2016, particularmente en el segundo semestre, las ventas de la marca cayeron constantemente, al punto que para nosotros ya no tenía sentido comercial continuar con la línea por ahora. La compañía de Ivanka, que ella ha dejado en otras manos para mudarse junto a su esposo a Washington, también ofreció su punto de vista. La marca Ivanka Trump continúa expandiéndose en categorías y distribución con el creciente apoyo de la clientela, permitiéndonos en 2016 un crecimiento de ingresos respecto al año anterior. El portavoz de la Casa Blanca ayer defendió las acciones de Trump y lo que éste escribió en su tuit. Hoy solo dijo... Kelly Ann ha sido aconsejada por la Casa Blanca sobre este tema y eso será todo lo que comentaremos por ahora. Otras empresas como TJ Maxx y Marshall confirmaron que tampoco venderán la mercancía de Ivanka Trump, al menos por ahora. El anuncio no pagado que hizo Conway han hecho que los demócratas en la Cámara pidan una investigación a fondo para ver si en efecto ésta violó alguna ley federal. La Casa Blanca aclaró hace unas horas que la funcionaria sigue contando con el apoyo total del presidente Trump. El anuncio no pagado que hizo Conway.